Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para el canal Esta vez tengo dos hermosas hamburguesas que la verdad estoy con las de oro Tengo demasiada hambre Bueno, empecemos, espero les guste Y ya saben, denle like, suscríbanse y comenten nuevas sugerencias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!